¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a Family. ¿Cómo están mi equipo? Pero espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy contenta, pero en serio, estoy demasiado contenta por esta manualidad. Como ya saben, el video extra de la semana pasada se trató de BTS. A ella me pregunté si le gustaría que yo haga los peluches, o sea, los hip-hop monster. Y pues muchos de ustedes me dijeron, haz el peluche, ¿qué estás esperando? ¿por qué no lo haces? Hazlo ya. Bien insistentes. Y como yo soy una persona muy cumplida, dije, pues voy a hacerlo, voy a ponerme ese reto. Y lo hice y me quedé muy, muy sorprendida de mí misma, de lo que puedo hacer. En serio, estoy muy contenta. Seguro, voy a llorar. Y la verdad, valió la pena hacerlo. En serio, me quedaron geniales, geniales. Y bueno, el resultado fueron estos dos peluchitos súper, súper, súper lindos. Creo que la palabra súper queda chico. Están súper lindos. Por favor, cómeme besos. En serio, están preciosos. Muy, muy, muy preciosos. Hice el de Vi y el de Jimin. La verdad, estos dos me encantan mucho. Yo les voy a enseñar a hacer este de acá. Como ya les digo en todo mi video, los peluchos no son difíciles. Si ustedes le ponen, pues, bastante, bastante empeño, estos van a salir preciosos como a mí. La verdad, eso para mí fue un reto hacerlo. La verdad, yo no tenía ni la menor idea de cómo hacer, de dónde empiezo, los moldes. La verdad, se me hacía un mundo. Pero pues me senté en mi mesita, dije, voy a hacer un molde. Y me salió, y me salió. Y bueno, están muy, 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 muy lindos. Acá le puse su nombre de Vi y acá está su cabello. Todo, todo está muy, 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 muy lindo. Todo lo hice a costura, todo lo hice a mano. Nada fue a máquina, nada. Así que, pues, todas pueden hacerlo. Este también está precioso. Yo este lo hice primero. Y ya luego esto lo hice, pues, para mostrarlo a ustedes. Pero este también está muy, muy, muy lindo. Este me gusta más, en sí. Este Jimin. Acá dice Jimin. Como pueden ver, en serio, está muy lindo. Se ve precioso, en serio, se ve precioso. Y me encanta bastante el detalle de acá atrás de su casaquita. Entonces, no sé si habrán visto ese tipo de casacas que tienen así. La verdad, yo no sé cómo llamarlo, pero en serio, me encanta, me encanta, me encanta. En serio, está muy lindo. Estos peluchitos se unieron a la gran familia de Favili. Ay, qué lindos se vean. Pero, ay, qué precioso. Están preciosos. En serio, están preciosos. Me encantan demasiado. En serio, me encantan demasiado. Creo que en este video he hecho mucho la palabra demasiado y súper. Pero, en serio, está súper lindo. Ustedes pueden hacer el peluchito que quieran. Solo que, la verdad, todos los peluchitos varían. Algunos no tienen pelo, otros sí tienen más pelo. Haciendo lo mismo que yo hago, ustedes pueden cambiar los moldecitos, ¿de acuerdo? Porque yo todo, todo, todo lo he dibujado. Y ustedes también lo van a dibujar. Y bueno, ya, vamos a empezar. Y los materiales que vas a utilizar son telas de color negro, blanco y amarillo. Relleno, hilos, alfileres y tijera. Vas a coger dos hojas tamaño A4 y lo vas a unir. Y vas a quedarte la imagen del peluchito que tú quieras. En mi caso, yo voy a hacer a Abby. Y vas a comenzar a dibujar solo la mitad de su cuerpo. Y vas a doblar tu hoja de la misma manera que yo lo estoy haciendo. Esto es para que las dos partes del cuerpo no salga igual. Y ahora ya recién lo recortas. Y así es como se vería. Ahora vas a dibujar esa parte que sobresale, que es su cabello. Ahora vas a coger una hoja de papel y la vas a poner debajo de tu molde. Y la vas a dibujar con la misma forma. No sé por qué, pero mi grabación no está. Y bueno, ya una vez listo lo vas a recortar. Y como pueden ver, yo estoy cortándolo un poquito más grande de lo que había dibujado. Esto es para la costura. Ahora vas a encender tu tela de color blanco. Y lo vas a doblar en dos. Encima vas a colocar tu molde del cuerpo. Y luego lo vas a remalcar con un gis por todo su borde. Ahora le vas a colocar alfileres para un mejor corte. Y ya luego lo recortas. Ahora vamos a dibujar su cabello. Y lo vamos a dibujar pues encima de nuestro molde. Y también vas a dibujar su ceja, su ojo, su nariz y su boca. Y ahora lo recortas todo. Nuevamente vas a coger una hoja y vas a dibujar su cabello de la parte de atrás. Como ves, solo tienes que guiarte de la parte del cabellito que ya habías dibujado. Y pues ya así tendríamos la parte del cabello de delante y atrás. Ahora vas a recortarlo. Y vas a encender tu tela de color negro. Y ahora con el gis le vas a remarcar los dos moldes de cabello. Y ya sabes, ahora lo recortas. Y haces lo mismo con la ceja y con la nariz. Ahora vas a encender tela de color blanco. Y vas a remarcar su nariz. Tienes que hacerlo dos o tres veces más grande de lo normal. Así como estás viendo. Ahora lo vas a recortar. Y ahora lo vas a coser por el borde. La misma manera que yo lo estoy haciendo. Solo tienes que meter y sacar la aguja. Y así te quedará como una especie de bolita. Ahora vas a coger la parte negrita de su nariz. Y lo vas a acomodar. Y ahora lo vas a coser. Pero si tú quieres también lo puedes pegar. Yo lo coso pues porque se ve mucho más bonito. ¿Ves? Así te estaría quedando. Ahora con un lápiz vas a dibujar su sonrisa. Y con el hilo grueso de color negro vas a hacer tipo bordado por la línea que habías dibujado. Solo cóselo así como yo lo estoy haciendo. Ahora vas a coger un poco de relleno y lo vas a meter dentro. Y ya estaría lista la nariz. Ahora vas a vender tu tela de color negro y la vas a doblar en dos. Y encima vas a colocar el molde del cabellito que sobresalía. Y con el gis lo vas a remalcar. Ahora le colocas alfileres y ya luego lo recortas. Y vas a coser por la parte de arriba que te estoy indicando. Dejando libre la parte de abajo para por ahí meter el relleno. Y una vez cosido vas a voltear tu pieza. Y ahora le vas a colocar su relleno. Ahora vas a coger la pieza del cuerpo. Y le vas a quitar los alfileres de la parte de arriba. Y luego lo vas a abrir y dentro vas a colocar una pieza de cabello. Y lo vas a sujetar con alfileres. Y al otro lado vas a colocar la otra pieza de cabello. Y también lo vas a sujetar con alfileres. Y ahora con hilo negro vas a coser por toda la parte que te estoy indicando. Solo la parte de abajo. Y así se estaría viendo cosido. Como puedes ver solo cosí la parte de abajo. Ahora vas a coger la parte de la nariz que habías hecho antes. Y lo vas a poner en la parte del centro. Y ahora lo vas a coser uniendo las dos piezas. Así se estaría viendo cosido. Y no te preocupes si te queda un poquito arrugado. Porque eso luego se va a estirar. Ahora vas a colocar sus dos cejas. Y también lo vas a coser. Una vez listo vas a coger el molde del ojo. Y lo vas a dibujar sobre la tela. Y con hilo grueso de color negro vamos a hacerle también tipo bordado. Así como hicimos la boca. Y así es como se ven los ojitos. Ahora vamos a hacer sus orejitas. Para esto vas a coger una hoja. Y vas a comenzar a dibujar a proporción de la cabeza. Y ahora lo vas a recortar un poquito más grande de lo que habías dibujado. Ahora vas a coger tu tela blanca y lo vas a doblar en dos. Y ahora vas a remalcar tu orejita dos veces. Le colocas sus alfileres y luego lo recortas. Ahora vas a coser la parte que te estoy indicando. Dejando esta parte libre para por ahí meter el relleno. Una vez cosido vas a retirar los alfileres. Y luego lo vas a voltear. Y coges un poco de relleno y lo pones dentro de las orejitas. Y así se verían bien gorditas. Y nuevamente vas a encender tu pieza. Y vas a colocar las orejitas dentro. Así como yo lo estoy haciendo. Siempre colocando los alfileres para que así se sujeten. Y haces lo mismo con la parte de arriba de su cabello. Y ahora recién vas a cerrar tu pieza. Sujetándolo también con un alfiler. Y ahora vas a coser por todo su borde. Cogiendo todas las capas de tela que hay en los extremos. Y como ven yo estoy comenzando por la parte de abajo. Y ahora por el huequito que habías dejado vas a voltear tu peluche. No olvides también voltear sus manitos. Y ahora le vas a colocar mucho mucho relleno. Cuidando que no queden huecos. Y una vez lleno cosas el huequito que faltaba. Y ya estaría listo el peluche pero sin ropa. Ahora vas a medir el ancho del peluche. A mi me sale unos 24 centímetros. Pero yo le voy a aumentar un centímetro por la costura. Y también vas a medir el largo. A mi me sale unos 12 centímetros. Pero ya saben aumentando sería 3 centímetros de largo. Ahora extiendes tu tela de color negro. Y lo doblas en 2. Y encima vas a dibujar el rectángulo de 25 por 13 centímetros. Y ahora vas a dibujar la forma de un chalequito. De estos vamos a necesitar 4 piezas. Y como ves así estarían las 4 piezas. 2 y 2. Y ahora vas a coserlo por todo su borde. Dejando libre una partecita. Porque por ahí vamos a meter relleno. Una vez cosido vamos a voltear nuestra pieza por el huequito que habíamos dejado. Y por ese mismo huequito vas a meter un poquito pero solo un poquito de relleno. Para que esté más o menos de este grosor. Y ya recién ahora vas a cerrar ese huequito con hilo y aguja. Y esto mismo haces con la otra pieza. Y lo colocas una encima de otro. Y lo vas a coser por los lados. Así estaría cosido. Y ahora lo vas a voltear. Y ahora vas a vestir a tu peluchito. Y con hilo grueso de color negro. Vas a coser de extremo a extremo. De la misma manera que yo lo estoy haciendo. Pero ahora vas a ajustar un poco para que así se vea el volumen. Y lo haces una vez más para la parte de abajo. Y no olvides que también tienes que hacerlo por la parte trasera, ¿ok? Y ahora con tela amarilla vas a dibujar las letras que dicen BTS. Lo vas a acomodar. Y luego con pistola de silicona lo vas a pegar. Y para la parte de atrás vas a hacer el nombre de tu peluche. Y listo. Ese ya ha terminado tu peluche de BTS. Y como pudieron ver, el procedimiento no está tan complicado. Por favor, háganlo para que ustedes también tengan su peluchito. Por favor, háganlo. En serio, está muy, muy lindo. No se van a arrepentir de hacerlo. Por favor, si ustedes lo hacen, pueden enviarme sus fotitos a mi Facebook o a mi Twitter. No sé, a ustedes quieran. Y también quiero hacer un agradecimiento especial a Ingrid que me envió su foto de su peluchito de Totoro. Pero en serio, muchas gracias por enviarme. Eso me emociona bastante. En serio, gracias, gracias, gracias. Y ya sabes, si te gustó este video, dale manita arriba para seguir subiendo más videos de manualidades de K-Pop. Y si quieres seguirme en mis redes sociales, búscame como Family. Y también te lo dejaré aquí abajito en la cajita de información. Y no olvides suscribirte a mi canal aquí en este botoncito que dice suscribirse. Porque ya estaré subiendo videos todos los martes y sábados. ¡Gracias!